Hay que buscar el punto de reunión. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Por favor, parás! ¡No, espérame! ¡No! 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 ¡Turner! Creí que no lo lograrías. Sigo vivo. ¿Cuál es el plan? Buscar el río, alcanzar el punto de reunión y apoyar a nuestros hombres. Abre la puerta, yo te cubro. Un poco destartalado para usarlo como defensa. Los alemanes lo abandonarían. ¿Ves a los nuestros ahí fuera? No, señor. Espero que estén en el punto de reunión. Escucha. Agua. El río debe de estar cerca. Rezo porque los nuestros...